Bienvenido, buen día. Muy bien, José Luis, buenos días Héctor. Raúl, qué gusto estar con ustedes. En futuras emisiones valdría la pena dedicarle un buen espacio a la vida y obra de Felipe Carrillo Puerto, porque yo veo muchas emulaciones del personaje de Motul, tanto de su etapa como periodista, como gobernador en un tiempo efímero, muy corto, que estuvo al frente del gobierno de Yucatán, y cómo en este próximo sexenio habrá muchas remembranzas con respecto al personaje, incluso varios de los que le han hecho estudios específicos, el doctor Mantilla y demás, el propio Bojorquez Urzáis, que va a ser uno de los dirigentes del partido político Morena, han hecho tratados especiales con respecto a Carrillo Puerto. Me da la impresión de que vamos a ver el personaje representado a través del nuevo sexenio y del nuevo equipo de Joaquín Díaz, incluyéndolo a él. Efectivamente, hablar de Felipe Carrillo es una obra bastante importante y trascendente en el aspecto político-filosófico. Poco se ha divulgado su relación con José Ingenieros, el filósofo argentino, con el que sostenía una amistad... Autor del Hombre Mediocre. Autor de ese... Extraordinario libro vigente hasta hoy. Sí, siempre se sigue en las facultades diversas, se sigue utilizando ese texto. Pues él establece una amistad epistolar con Felipe Carrillo, donde le reconoce su pensamiento, lo apoya, igual que Elvia, también tiene la comunicación con él. Esa huella queda en la personalidad de Felipe Carrillo. Después de su estancia en Morelos con Emiliano Zapata, donde ocupó un cargo de dirigente agrario, retorna a Yucatán y ya aparece la personalidad recia de Felipe. Un impulso muy importante que dio durante su gestión fue hacia las mujeres. Apertura. Sí, durante su periodo, dos mujeres, Rosa Torre González y Genoveva Pérez, las primeras mujeres en la historia de México que ocuparon un cargo de elección popular. Y en la 32ª legislatura del Estado aparecen los nombres de Beatriz Peniche Ponce, de Elvia Carrillo Puerto y de Raquel Cipsi Cero. Mujeres emblemáticas que ocupan un lugar muy importante en Yucatán y a nivel nacional. Y fíjese la importancia de los números. Hoy estamos en la 64ª legislatura. La 32ª arropa a estas dos mujeres extraordinarias en letras de oro en el país. Así es. Porque son de las pioneras del país. Sí, condecoradas como veteranas de la Revolución, Rosa Torre y Elvia. Ahora, pero había altura de miras en esos personajes, había estudios filosóficos, era gente que tenía un intercambio epistolar, cartel, con personajes de época, con los rusos de época, con los argentinos como ingenieros de época, con los zapata, con la gente del centro. Había un nivel. Sí, y con mucho valor, mucha entrega. Y conscientes del tiempo que les toca vivir. Saben del peligro que enfrentan. Incluso Felipe muere justamente por enfrentar ese peligro. Así es. Y a su muerte las mujeres son olvidadas y muy maltratadas en la miseria, algunas de ellas. Muchas veces el volver a enalbolar banderas de esa época, hoy ya no tiene cierto sentido. Hoy la mentalidad va en otro punto. Porque, si bien es cierto, somos un país libre, con posibilidades incluso, si te educas y vas a la escuela, con posibilidades de emerger a un mercado global. Pero ya son otras batallas que podemos emprender desde la óptica de Felipe Carrillo Puerto. Porque al final de cuentas, la injusticia sigue siendo un gran pendiente en este país. Sí, se ha luchado mucho y todavía falta paz para poder lograr algún equilibrio. Yo quisiera que algún ideólogo del equipo de Joaquín Díaz Mena nos platique qué es exactamente el Renacimiento Maya. Porque le aplican el Renacimiento Maya lo mismo a la parte tecnológica en los polos del bienestar. ¿Va el Renacimiento Maya en la modernización del puerto de altura de progreso? ¿Va el Renacimiento Maya en el rescate de las culturas indígenas? Veo que en el gabinete hay muchas figuras relacionadas con el tema de la lengua maya, de la reivindicación de los pueblos, etcétera. Pero exactamente qué es el Renacimiento Maya. Porque si es de nuevo... Esa esencia. ...regresar a la esencia Felipe Carrillo Portense, desde luego se tiene que analizar con mucho cuidado, porque se habla bastante, pero las acciones son las determinadas. Y no sabes a la historia si no sabes interpretarla. Así es. Ese sería el mensaje. Y aplicarla al tiempo actual. ¿Qué hacemos con ella? ¿Para qué nos va a servir? ¿Para qué sirve la filosofía? Para entender los tiempos que corren. Nos seguimos haciendo las mismas preguntas que se hacían los grandes filósofos de época. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? Y para cada uno de los funcionarios exactamente lo mismo. En el cargo mínimo, máximo que ocupes, ¿cuál va a ser mi posición con respecto al tema? Si me pusieron en un lugar que no conozco, vamos inmediatamente a asesorarnos. Y prepararnos. Oiga, ¿en dónde estoy parado? ¿Cuál es la posibilidad de que yo trascienda? Y haga que mi trabajo tenga algún sentido. A la pregunta del renacimiento maya, bueno, en términos generales, porque es muy general, pues es volver a sacar a flote a Yucatán. ¿Volverlo a sacar de dónde? Como estaban hace miles de años los mayas, cientos de años, que era una cultura bastante rica en todo, se refieren ahora en volver a resurgir, pero ahora ya con tiempos modernos, una globalización, en aspectos económicos, el tren maya, el puerto de altura, todo eso se va uniendo, ¿no? Aunque claro, faltaría detallar exactamente cuál sería. La parte filosófica, ¿no? Exactamente. La parte práctica, creo que la entendemos, se conecta con todo. Y la parte, diríamos, en el acto de justicia hacia la gente de las comunidades mayas, habría que conocerlo. Con su final trágico, la traición que ocasionó su fusilamiento junto con dos de sus hermanos y con el presidente municipal, Manuel Bersunza, que se coló entre los sentenciados. Queda esa idea y queda ese sentimiento por la forma en que fue ultimado. Y por una batalla inacabada, por una guerra inacabada, la dejó como suspendida en el tiempo. ¿Fueron cuántos años de gobierno? Dos años y medio, dos años y medio. Casi para completar los tres. Y su hermana, Elvia, otra mártir, que después del fusilamiento de Felipe Carrillo, ella era diputada en la 32ª legislatura, fue rechazada, totalmente perseguida, murió en la pobreza, porque no tenía ni siquiera el sustento necesario. Pero las dos figuras, Felipe Carrillo y Elvia, refulgen en la historia de Yucatán, de México y del mundo. Ejemplo. ¿Y el legado sería, por ejemplo, el tema de la educación, el tema de la injusticia que se perpetraba en las haciendas, sobre todo? Desde joven fue preso porque se enfrentó a un hacendado en defensa de campesinos. Su vida fue esa. Y en la parte política, la apertura, que me comenta, que fue extraordinaria, que la mujer tuviera derecho al voto, en fin. Sí. A votar y ser votada. De las luchas de ese momento histórico en Yucatán, se logró al fin de 1953 el voto de la mujer en México. Una hazaña. Derivado de esas luchas. De esas luchas. Felipe Carrillo Puerto. Bueno, pues muchas gracias, capitán. Gracias.